A un depredador, no a nosotros, porque vamos con el flix y estamos lejos Mira, mira, no se deja de quejar A saber Mira, cinco media marcada Aquí que sale, solo una cinco media Vale, pues esa está para matar ya Esta teníamos que hacerlo con el 243 o con el 223, ¿no? Sí, pero bueno, el 223 nuevo vale también, ¿no? Pega más fuerte, ¿no? Bueno, voy a probar, ¿eh? Porque yo este, la verdad, que al principio no daba un duro por él, pero... Pero sí que... A ver, ¿eh? Ahí se me fue No sé si la tienes marcadita por allí Voy a probar con este Es que yo este al principio no me hacía gracia Pero sí que es verdad que últimamente Animal que veo con él Uno tribal Yo creo que es aquella que está ahí al lado del uno tribal Justo Sí, pero creo que... Creo que es aquella Ah, no, son cuatro ¿Volverá? Volverá o no volverá, Kamen Iba a 50, entonces está muerta Entonces está muerta Si iba a 50, está muerta Uno tribal Con el 223 Y ahí hay otra cuatro fácil Voy a pegarle en el pechito A ver si baja No baja No baja No baja No baja No baja No baja, ¿eh? Ah, mira, 50, sí Ahí va bajando Mira Vamos a ver Vamos a ver Sí Pasamos el día Kamen, ¿tendrás una tienda de campaña para poner? Aquí Es que necesito comprar una Porque si pongo una Que es la que tengo Luego ya no la puedo quitar Tengo que comprar otra Volver a equiparlas y todo Así luego Ya viajamos directamente aquí Y voy a sacar a la perra Que no la llevo conmigo Que se me olvidó Así Saco a la perra Y me compro una tienda de campaña Para si necesito poner una Que la pueda poner A ver Lo primero Es sacar a la perrita Ya Pero es que Nunca Nunca me gusta andar solo Con una tienda Prefiero más llevar dos Y dotar las tiendas al final Haciendo misiones y demás Siempre hacen falta Porque Siempre hay algún puesto En el que dices Bueno, dejo aquí una tienda Y Sí, luego Luego para controlar los diamantes Y eso es lo mejor La verdad Ahora vamos Que ya tengo la perrita Y ya tengo una tienda de campaña Si la Si la quieres retirar Esa la puedes retirar Vale, vale, vale Vale Ahora el tema es que Como tienes eso tan manchado De sangre Y tiramos a varias Hay que buscar A ver Hay más cabras allí Yo no sé Si es que alguna Volvió Bueno, no En un principio Vamos a pensar Que está muerta Bueno, igual Igual se murió Pues con el 223 fue A 300 metros Que a 300 metros Claro, para ese fusil Es un calibre bajo Y quieras que no Pues la penetración No es tan alta Yo te digo que Al principio No me gustaba nada Y ahora ya me obligué A ir usándolo Y la verdad Que puedo decir Que sí que No está mal 223 SS El M16 Bueno Aquí agarró el primer rastro de sangre La perra Vamos a ver A ver qué tal Yo no sé Por qué me da Que la 5 media Igual no se murió Pero bueno Vamos a saberlo ahora Bueno Una Una muerta hay aquí Y no Y no aparece De cuernos pequeños 5 5 media diamante Míralo A 296 metros Pulmón izquierdo Y se murió Sí, sí Pues ya ves Con el 223 Y fue completamente fiable Disecar Un 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 ¡Gracias!